Bien, pues bienvenidos a esto que es el canal de Overdrive Media Prot que como saben es un canal de videojuegos y pues en esta ocasión voy a empezar con una nueva serie de videos llamados el cazador de videojuegos ¿por qué? pues porque ya hay mucho Game Hunter por ahí la idea básicamente es buscar juegos juegos usados, juegos viejos, retrojuegos o retro gaming o como le quieran decir y pues como los busco, donde los busco, que voy encontrando, todo eso como un diario de un cazador de videojuegos, un coleccionista ¿qué otra cosa? también voy a hacer videos de como arreglo las consolas o como las reparo o como las limpio o todo ese rollo en esta ocasión tenemos aquí un Nintendo 64 ¿qué nos sirve? bueno, me dijeron que no sirve un amigo, el buen Eric Reynaga, me lo donó y pues estamos tratando de echarlo a andar lo conecté, no da señal pero como pueden ver, está algo... es un poco desgastado, tal vez no se nota porque la cámara está medio jodida pero pueden ver que está lleno de tierra el jumper pack y no trae la tapita esa tapita pues es vital, ¿no? para que no entre la tierra ahí más o menos pueden ver que está lleno de tierra tampoco trae la tapa de... ¿qué se podría decir? el puerto de expansión para el disk drive que no me interesa tener un disk drive, pero bueno también tiene sus como marcas de... no sé, son como de... tape o algo así y bueno, vamos a ver que le podemos hacer a este 64 para que jale el jumper pack está como metido a la fuerza vamos a ver si lo podemos sacar ahorita que lo abrimos o lo abramos y ver cómo queda, ¿no? como podemos ver, pues el 64 tiene varios tornillos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis para poderlo sacar vamos a usar esto que es una llave de seguridad de Nintendo bueno, obviamente no es marca Nintendo esto, pero la pueden pedir en eBay, ¿no? en mi caso, pues me la prestaron y pues no voy a tomar cómo le saco los tornillos a esta cosa va a ser muy aburrido, ¿no? entonces nos vemos en un ratito más bien pues este es el 64 ya abierto como podemos ver está atascado de tierra atascadísimo de tierra es obvio que no servía y lo tenían tirado no se nota, pero los controles los puertos de los controles están todos llenos de tierra también y podemos ver que está en un estado, pues un poco deplorable, ¿no? descuidado más que nada, ¿no? pero pues según mi investigación en YouTube estas cosas son inmortales ahora a veces componen a menos que sea el jumper pack acabo de abrir esto también y pues voy a tratar de hacerle la modificación, ¿no? voy a quitarle esta parte que está aquí estos de aquí estos de aquí para que agarre juegos de cualquier región japoneses, americanos PAL, no sé, porque he escuchado por ahí que los PAL traen un programilla para que no les corra un 64 americano y esto como pueden ver está bien golpeado este pobre le pegaron una verdadera chinga para poderlo sacar y lo han de haber metido a la fuerza ya lo abrí como pueden ver ahí los tornillos lleva dos tornillos enfrente y dos tornillos atrás donde pone esta plaquita, ¿no? en realidad esto es el el jumper pack que no que están pues en un en un estado medio gacho pero aquí podemos ver que ya encontré creo yo que ya encontré el problema que es este está todo oxidado la oxidación se fue para atrás y obviamente afectó al jumper pack entonces lo que voy a hacer es quitarle la oxidación a esto si es que puedo o por lo menos limpiarle los residuos y también aquí pueden ver que tiene residuos de oxidación esta cosa y ver si funciona con el jumper pack ya listo, ¿no? también voy a limpiar el 64 como pueden ver está hecho una basura y lo malo de esto es que son muchos muchos tornillos son 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 16 aquí le falta un tornillo jajaja quiere decir que ya lo han abierto creo creo que hay una araña ahí muerta pues voy a limpiarlo vamos a ver como queda a ver que tal obviamente para ver como limpiar el cartucho el slot de los cartuchos o la entrada de los cartuchos vamos a usar esta técnica que es la técnica de la tarjeta ya que no tengo el limpia cartuchos original bla 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 la técnica de la tarjeta es poner una toalla con Windex o con alcohol sobre una tarjeta y la vamos a insertar aquí ahí wey ahí está insertamos pueden ver y la sacamos pueden ver pues salió tierra, ¿no? obviamente y con esto limpian el slot de los cartuchos para que los pins o los la placa la placa de los cartuchos conecte bien con los pins ¿no? es algo difícil sostener la cámara con una mano y ahí está ahora ya está más limpio el slot de los cartuchos y vámonos a lo que sigue aquí podemos ver que ya lo desarme con esos tornillos que están ahí son demasiados tornillos descarados alrededor de la placa para sujetarla pues con estas cosas ¿no? estas placas de metal que están llenas de tierra la el mainboard está atascado de tierra no sé si la cámara lo alcance a distinguir pero está muy grosísimo tengo que limpiar esto que es donde van los a lo mejor no me meto con ellos aquí debajo están los procesadores del Nintendo 64 son los Silicon Graphics ¿no? acá tanto que mencionaba Rodríguez y pues está bastante descuidado este pobre 64 pero va a quedar como nuevo también podemos ver que el otro está atascado de tierra tierrísima y también ya le hice el mod y ya quedó como pueden ver ya no tiene estas madres el cartucho ya puede entrar a la primera o sea estoy hablando de un cartucho japonés y aquí están los residuos de esa pieza no la verdad no me esforcé tanto en que quedara derechito porque pues la verdad es que esto ni se ve queda totalmente tapado por la cubierta del 64 y ya eso es todo pues voy a lavar esto con un cepillo entonces rollo les recomiendo que tengan si van a hacer esto les recomiendo que tengan mucho cuidado con los tornillos porque se barren bien fácil este tornillo ya estaba barrido la talle demasiado para quitarlo voy a tener que cambiarlo por otro por otro tornillo que esté en buen estado verdad para si pasa algo pues poderlo abrir más fácil y los tengan en orden de hecho les recomiendo que tomen una foto de como van los tornillos porque siempre pasa de que ah ese tornillo donde va ese tornillo como iba así y así pues ya no tienen ningún tipo de problemas no también todo todo lo tienen que tener en orden siempre tengan una foto de como iba esto ordenado y así ya no van a tener ningún tipo de problema bien pues me despido por ahora y ahorita regreso que desarme como les dije hace rato desarme el jumper pack ya quedo limpio completamente libre de polvo y las placas le quité la oxidación quedo marcado pero esta marca es del uso del sacar y meter y de igual manera este este no tenía nada este no tenía ningún tipo de oxidación pero este si y quedo totalmente libre de oxidación ahora el truco con esto este tipo de placas los conectores tienen que quedar completamente limpios si se fijan bien el conector pues hasta eso no tiene nada de malo pero déjenme tenemos el conector aquí y lo que vamos a hacer es con un borrador como este le pasamos por aquí rápido rápido pasamos el borrador la 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 y el borrador lo que hace es que deja como nuevo las placas les quita el sarro le quita cualquier mugre todo ese rollo y se queda pegado en el borrador no olviden limpiar el borrador antes de hacerlo no quitan el residuo y queda como nuevo bueno y ahora lo que vamos a hacer es terminar de armar esta cosa y volvemos y tenemos y ya tenemos el expansion pack digo el jumper pack perdón y ya tenemos el jumper pack como pueden ver como nuevo listo sin tierra sin basura sin residuos de oxidación todo quedó perfecto ahora la cosa es que vaya a funcionar tengo que ir por las partes de la consola y ya armarla para ver como queda la cirugía y ya tenemos el jumper pack como pueden ver como nuevo listo sin tierra sin basura sin residuos de oxidación todo quedó perfecto ahora la cosa es que vaya a funcionar tengo que ir por las partes de la consola y ya armarla para ver como queda la cirugía aquí ya podemos ver la placa como quedó completamente limpia sin residuos de nada de tierra todo perfecto los controles lo que hice es que con un cepillo le lavé bien ahí las entradas lo mejor que pude quedó bastante bien con jabón e inmediatamente con un trapo con agua limpie y con una secadora de pelo lo dejé como nuevo siempre cuidando que no tocara la placa el agua y que no quedaran residuos todo está perfectamente bien posicionado la placa está como nueva o sea no tiene ningún desperfecto no hay nada quemado así que lo más probable es que sea lo del spancho pack lo del digo lo del jumper pack siempre se me va la jonda y vamos a terminar de instalar esto aquí podemos ver como queda la placa después de ajustar todos los tornillos completamente limpia sin residuos de nada ok y ahora nos faltaría poner la tapa que es esta como ven quedó bastante bien los botones sin mugre esos rayones pues los voy a ver como los quito después y lo mejor de todo es que ya está modificada para poder correr japoneses que es lo que me interesa a mi en lo personal algunos juegos que se quedaron en Japón nunca llegaron aquí aunque son raros en el en el catálogo de la 64 pero vamos a ver que tal ahorita vamos a calar ya por fin si funciona y vamos a ver que rollo ya quedó como nuevo el cabrón así es como pueden ver está en super buen estado bueno mucho mejor estado que como que estaba tiene unos rayones como que tenía cosas encima o algo así eso se lo puedo quitar con un poco de WD-40 sirve como protector la capa y lo hace brillar por desgracia no tengo WD-40 pero voy a comprar le voy a poner le voy a comprar la tapita y un control porque el que me prestaron está más flácido que un viejo de 60 años y vamos a ver si jala vamos a conectarlo ahora si prende primera buena señal si prende ahora conectamos el cable de video y prendemos la televisión vamos a conectar el cable del del control el control como les digo está en pésimas condiciones voy a pedir una una palanca nueva y voy a hacer un video con como lo reparo pero bueno eso no es lo importante ahorita vamos a ver si esta cosa jala Pokémon Stadium un juego que me regaló un amigo y vamos a ver que tal que tal quedó como nuevo está guapo la verdad es que estoy muy contento de que haya jalado ahora vamos a conseguir los cables y arreglar el control todo funciona de maravilla ahora vamos a parar el juego lo bueno de este juego es que no ocupa el el stick vamos a jugar con la esta mugre con el diper así leyó el archivo que tiene ahí como nuevo lo bueno lo bueno lo bueno lo bueno Bien pues es lo que pueden lograr Con una limpieza Cuiden sus aparatos Pobrecitos Merecen respeto Y pues este El 64 es una consola Que no recibió tanto amor Por parte de los licenciatarios externos Solo por Nintendo Que hizo excelentes juegos como Super Mario 64 Zelda Estos juegos de Pokemon Que no son así que tu digas Su taje bruto pero están buenos Y la verdad es que vale mucho la pena Yo les recomiendo Altamente Coleccionar estos juegos Ya que yo los he mirado en el tianguis Y la mayoría los ven 150 pesos o 100 pesos Y son fáciles de coleccionar Aparte de que Estas cosas pues son Indestructibles De hecho el 64 También estaba viendo un sujeto que Le vendieron un 64 Con esta parte totalmente destruida Y aún así Jalo a la primera Es bastante bueno Y pues ahora Nada más tengo que pedir la Tapita Porque por aquí entra mucha tierra Y la palanca Para que no esté Flácida Ya que arreglo el control A otro video Con Como lo cambio Y pues gracias por Ver el video Nos vemos En el siguiente video Del Casajuegos ¿Qué? ¿Qué?